La brisa que viene del mar Se oye el rumor de una canción Canción de amor y de ansiedad Con ella fui noche por noche hasta el mar Para rezar su boca fresca de amar Y me juró quererme más y más Y no olvidar jamás aquellas noches junto al mar Solo me queda recordar Los ojos mueren de llorar Y el alma muere de pena ¿Por qué se fue? Tú la dejaste ir, ¿verdad? Aplicar, hazla dormir Quiero besar su boca otra vez junto al mar La brisa que viene del mar ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿La dejaste ir? ¿Por qué se fue? 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 Gracias por ver el video.